¿Qué tal compañeros? El día de hoy hablaremos del método de Quinn McCloskey vamos a ver lo que es su definición el método de Quinn McCloskey parte de una función boleana que es un método tabular de simplificación sistemática que facilita la minimización de funciones como bien lo hemos manejado anteriormente hemos trabajado lo que era el sistema Carnaú pero en él cabe mencionar que es viable manejar cuando estamos hablando de pocas variables de cuatro o menos variables el método de Quinn McCloskey lo utilizaremos para más de cuatro variables pues esa es una de las ventajas principales ya que es muy sistemático hay que seguirlo, no requiere de habilidades como lo propicia el método de Carnaú antes de adentrarnos al tema o a resolver un ejemplo hay que tener bien en claro que hay dos maneras de resolver este método uno de ellos es la composición binaria y el otro es la composición decimal a continuación mi equipo les explicará la manera en cómo se desarrolla una función boleana por el método de composición binaria bien, como mi compañero compañero ya les explicó ahora yo les voy a mostrar una tabla de verdad tenemos nuestra tabla de verdad que va de, que tiene nuestras cuatro variables que es A negada, B negada, C negada y D negada entonces vamos a representar nuestros valores de nuestros variables en esta representación que tenemos aquí entonces tenemos nuestra gráfica de grados que vamos a identificar nuestros grados vamos a identificar nuestro grado cero buscamos en nuestra gráfica de verdad negada nuestros valores ceros en este caso sería nada más cero y ahora seguimos con nuestro grado uno buscamos todos los que nada más tengan un solo uno de acuerdo a lo que tenemos aquí entonces tenemos que uno tiene una solo uno y lo tenemos acá entonces lo ponemos tenemos dos nada más tiene uno uno y lo tenemos acá tenemos A8 que solamente tiene uno y lo tenemos acá entonces ya terminando con nuestro grado uno seguimos con nuestro grado dos nuestro grado dos consta de dos unos entonces lo buscamos de acuerdo a nuestra tabla y de acuerdo aquí como ya lo dije anteriormente entonces vemos que nuestro cinco tiene tiene este dos unos y lo tenemos acá nuestro seis tiene dos unos y lo tenemos acá nuestro nueve tiene dos unos y lo tenemos acá nuestro diez tiene dos unos y lo tenemos acá ahora lo vamos a hacer con nuestro grado tres entonces buscamos en nuestra tabla que tenga tres unos entonces lo cual sería de aquí es siete que lo tenemos acá y catorce que lo tenemos acá ¿por qué ya no hice nuestro grado cuatro? ustedes se preguntarán porque ya no tenemos nuestro grado cuatro si lo tenemos aquí en nuestro tabla pero no lo tenemos en nuestra en nuestra función bueno entonces nada más se vuelva hasta nuestro grado tres de acuerdo a la tabla que acabo de hacer que es esta mi compañero Uriel les explicará por lo que sí bueno compañeros como mi compañera Marta ya les explicó aquí tenemos nuestra tabla de grados la cual se sacó de nuestra tabla de verdad esa tabla de grados nos va a servir para hacer la comparación entre los valores de esta misma tabla para poder sacar un resultado y pasar a una última tabla aquí lo que vamos a pasar a hacer es evaluar el cero con cada expresión del grado uno por consecuente esta el resultado de dicha expresión nos quedaría de cero evaluando a cero con uno nos quedaría cero 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 uno evaluando de cero con dos nos quedaría cero cero guión cero evaluando con el de cero a tres nos quedaría guión cero 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 se preguntarán porque nos queda así en esta parte hagan de cuenta que esta esta columna de ceros es equivalente al número cero esta de aquí va a ser equivalente al número uno en esta lo que se trata de hacer es de que el uno sea igual a cero por ejemplo aquí cero es idéntico a cero si se coloca un cero cero es idéntico a cero si se va a colocar otro cero cero es idéntico a cero si ahora aquí chequen este detalle uno es diferente de cero por lo consecuente no se va a colocar no se va a colocar ningún número sino una raya donde aquí dice que este valor es diferente y este resultado de aquí lo tenemos aquí ahora para poder evaluar la siguiente parte de uno con dos aquí debe hay un truco estoy evaluando todos los por ejemplo tengo el uno y tengo el cinco para hacer esta evaluación el número que va a mandar por así decirlo que este es el uno debe de coincidir al menos con un uno del cinco debe de caer de ser igual que uno del cinco por ejemplo aquí tenemos uno y uno esto ya podemos conseguir hacerlo de la siguiente manera que nos queda tenemos uno cero es igual a cero si si es igual a cero después tenemos cero es igual a uno no aquí es donde colocamos una diferencia después cero es igual a cero si y después uno es igual a uno si seguimos buscando a quien podemos evaluar con el nueve acuérdense de esto esto lleva quiero que se parezcan lo más parecidos a uno a mi número uno en binario aquí lo que hay que hacer es buscar otro número que que en esta posición empiece con uno si me voy fijando el único que queda más es el nueve que el nueve se representa así en código binario el uno es de esta manera de esta manera el resultado nos queda así uno y uno son idénticos sí cero y cero también cero y cero uno y cero son diferentes se coloca esto y nada más procedemos a colocar el resultado esta es una parte muy sencilla ya una vez que se entiende como es que se va a evaluar cada cada grado con los demás grados por ejemplo aquí ya teniendo aquí tenemos ahora que vamos a evaluar el dos con el seis vamos a evaluar el dos nos dice que es cero cero uno cero el seis es cero uno uno cero acuérdense lo que decía que tienen que ser dos valores iguales aquí tenemos a los unos podemos evaluar por el loco ente este uno se baja cero y cero son iguales también se baja uno y cero son diferentes aquí el detalle aquí como no son iguales se pone un guión y cero y cero son iguales se pone un cero colocamos cero guión uno cero ahora hacemos lo mismo con el con el dos como a diez de aquí me voy a ir un poco rápido ya para terminar con esta secuencia de comparación entre el grado uno y el grado dos para por seguida explicarles como va a ser lo del grado tres que aquí del dos con el grado diez sería cero es idéntico a uno no aquí se desayita cero uno cero después prosigo con el ocho con el nueve que este resultado quedaría así después el ocho con el diez que esto me queda así ahora estos estos valores que ven de esta parte de aquí abajo son los valores que yo voy a proceder a evaluar con esta tabla y esta tabla ahora aquí fíjense tengo aquí tengo cinco el número cinco y aquí tengo el número siete el número cinco es cero uno cero uno el siete es cero uno 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 aquí estoy evaluando a los números binarios que tienen dos unos en su en su numeración con los de con los que tienen tres unos en su numeración por ejemplo aquí y Gracias.